¿Qué pasa en Scatamotillac, Sermodus, Ondo? ¿Veis la grúa que tengo aquí atrás? Pues bueno, esto era un cargadero franco-belga que se utilizaba para cargar el mineral que venía de esta ría, que es la ría de Bilbao, que se llama el Nerrión entonces venían aquí los barcos, descargaban el mineral en esta grúa y luego había unas vagonetas que venían por unos cables y que venían de allí del monte y ahora os voy a enseñar las vagonetas que había por aquel entonces pues aquí, aquí tenéis una vagoneta aunque se utilizaba el mineral para cargar y descargar y bueno, si queréis que haga más vídeos como este déjame un like, que yo lo vea y nos vemos en el próximo vídeo ¡Abu!